Las flores mejor del jardín de mi amor Quisiera ofrecerte mi miel Impregnado está de aroma sutil Para despertar tu querer Y con placidez hoy distraigo tus besos Con la divina ilusión Pueden ser tal vez tus besos de miel Y tu corazón Si tanto te quiero ¿Por qué me niegas esos fulgores? Si al mirar de cerca reflejan vivo Cual los primos El jardín del cuarto que un fano Fresco como una oferta Conmueva tu alma y ardientemente Mi amor será Si tanto te quiero ¿Por qué me niegas esos fulgores? Si al mirar de cerca reflejan Migo cual los primos El jardín del cuarto que un fano Fresco como una oferta Conmueva tu alma y ardientemente Mi amor será Mi amor será Mi amor será Gracias.